Y por cierto, ninguno de mis moderadores hoy está viéndome, serán cabrones. Bueno, es que es sábado también. Bueno, Josemi creo que está dormido. Así que bueno, se le respeta. El sueño se respeta. Es que ahora mismo en el canal tengo tres moderadores. Uno que es de Latinoamérica y dos que son hermanos. Y uno está dormido y la otra está estudiando. Ahora es que es época chunga. Mira, 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 como no corre, tío. Corre, por favor. Tengo que ir rodando. Me curo. Pero que eso, que volviendo a este tema de antes, lo de escuchar, escucharos a vosotros. Lo que os gusta de la saga. O sea, yo no me esperaba. Coño, que voy a hacer tres meses mañana. Y yo 74, 75 suscriptores por la puta cara. No sé. A mí me parece un poco locura. Bueno. Vale, se ha ido. Una cosa que nos pasó hace poco en otro canal fue que entró un gilipollas que se pasó de tonto el tío. Le avisó dos veces, cálmate, y lo tuvimos que sacar por patas. Sí, a ver. Esas cosas, a la gente tóxica hay que sacarlas de todos lados. En plan, porque por ejemplo, si ahora nosotros aquí estamos haciendo una comunidad que sabemos que todos amamos Prinzos Persia. Y a la gente que venga nueva y que no conozca a Prinzos Persia, se lo vamos a enseñar. Y si le gusta, le ha gustado, y si no, pues mira, dice, mira, está bien, ya está. Pero que sea gente que respete. Por eso también el discos va a venir muy bien. Porque gente que no conozca la saga, porque... Sí, sí, nosotros ya tenemos 20 y tantos. No es más que aún acabamos la saga, porque desde chiquitillos lo hemos estado tocando. Pero a la gente que venga nueva, sí, que tenga 15, 14 años, esa edad que no han tocado a los príncipes de Persia en su puñetera vida. Enseñarle la saga. Y... Quillo, enseñarle cosas. Enseñarle cosas buenas. Enseñarle mierda. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Por eso también me gusta jugar juegos antiguos. Porque así doy a conocer cosas que jovencicos, pues no conocen. Y cosas que se han perdido. Coño, que bueno. Es más, con el remake, si hay suerte... Eso va a ser una época muy bonita para Prince of Persia, tío. Porque va a haber gente nueva. Que se va a interesar por la saga, tío. Y va a estar bien. Y va a venir mucha gente nueva. Tanto buenos como malos, también te digo. Va a venir hater y no haters. Pero ya estaremos ahí nosotros para defender la saga. Exacto. Pero porque si viene alguien que no ha visto la saga, pero se pone tonto. En plan, no, esto es muy viejo. No sabéis nada. Eso me cabrea. Ese tipo de gente no... Aunque sea viejo, tío. Disfrútalo. Porque... Sin este tipo de cosas. Sin estos juegos. Hoy en día no tendría los juegos que tiene. Porque Prince of Persia pegó muy fuerte en la industria del videojuego. Y cambió muchas cosas. Los Dark Souls. Son... Otros que pegaron fuerte en la industria. Son juegos que hay que respetar. Pero yo, mira. Yo antes de empezar en YouTube. Y en Twitch. Yo no tenía mucha... Yo qué sé. Yo no me esperaba... A lo mejor 50 seguidores en... Yo qué sé. Medio año. Un año. Además, yo tenía... Mi meta era... El primer año. A ver si consigo 100 seguidores. Y me he quedado loco. O sea, no me esperaba... No me esperaba tanto. Acabo de dar la vuelta por el mismo sitio dos veces. Acabo de dar la vuelta por el mismo sitio dos veces. Acabo de dar la puta vuelta por el mismo sitio dos veces porque estoy hablando. Creo, ¿no? O lo he hecho bien. El manu me da un vacío mental que te cagas. Y a ver, tiene una historia que ya serían esos gilipollas en juegos de hoy. Ya. Vale, vale. Yo lo... Últimamente lo pienso mucho. No sé si a lo mejor lo he comentado en un vídeo. Pero... Pienso que los juegos free to play... Se están cargando un poco lo que es... La industria. Tío, hermano. Me estoy rayando. Pienso que se están cargando la industria nada más que por el hecho de que... Yo qué sé. Free to play. El Fornite... Vale, sí. Innovó. Pero... Mucha gente jugando a free to play, ¿sabes? No hay... No hay ingresos de juegos como los de antes. Creo que se la carga un poco. Lo dices tú y jugamos al LoL. Sí, lo digo y jugamos al LoL. Y al APE y a todas esas cosas. Pero porque... Gusta jugar. Puedes jugar con tus colegas y todo el rollo. Y es lo que hay. Pero aún así lo sigo pensando que se... Poco a poco se va a cargar la industria de los juegos de aventura. Y soy el primero que peco de jugar free to play. Pero soy consciente de que se lo carga. Ah, mira, ya está aquí Josemi. Pero mira, por ejemplo. Nosotros. Luego mola tener un solo jugador. Nosotros luego... Por ejemplo, Josemi y yo... Consumimos videojuegos. Compramos videojuegos. Seguimos consumiendo. Pero hay gente que no. Que solo es free to play. Punto. Y hay gente que ha nacido con los free to play. Y han mamado free to play. Pero nosotros, por ejemplo. Seguimos mamando de los juegos. De antes. Por aquí. Y ya, tío. Y está bien en otro mercado. Claro. Mira, yo lo... Yo qué sé. Es que... No vas a sentir la vida con un multiplayer o con un free to play o con un top multiplayer, ¿verdad? No vas a sentir lo que juegas... Lo que sientes con un juego de historia. Eso es gilipollas, tío. No lo vas a sentir. No, no. Es que no. No es lo mismo. Nunca vas a sentir lo que es pasarse un PC o Persia. El lore de un juego... El lore de Assassin's Creed de antes. Esas cositas. Antes los juegos de móviles. Mi chicha. Ahora fíjate. Ya, a ver. Eso es otra. Los juegos de móviles. Lo que están creciendo. Y también te digo. Lo del COVID está haciendo mucho. Hay mucha gente que está jugando a videojuegos nuevos. Es una locura la gente que juega a videojuegos hoy en día. O sea. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Me parece una fumada que te caga. Pero es lo que digo. Yo sigo prefiriendo juegos así como este. Pero un poquito más avanzado. No con el combate que tiene. Aunque bueno. Que eso es lo que he dicho antes. Que para la época por este juego estaba bien. Ya no. A mí me ha gestionado más. No como Warrior Within que Warrior Within... Wow. O sea. Yo me lo he pasado tanto bien con Warrior Within y con las dos coronas. Se me ha hecho guay. O sea. Y yo lo pusiera con esto. Untado. Untado esto. Bueno. Lo he liado. Vale. Discríbete un poco. El LoL tiene un Lore de putísima madre. Pero para entenderlo tienes que haber jugado mucho. El caso es que yo yo al LoL empecé a jugar a lo mejor hace 3 añitos. Y en el del Lore no sé absolutamente nada. No sé. Por ejemplo. Del Ape. Sí sé. Porque del Ape empecé a jugar en cuanto salió. Sí sé un poquito del Lore de cuando empezó. Es como. Mira. Ese ejemplo me ha gustado porque los que no hayan jugado Assassin's Creed los primeros son los que están dando dinero ahora a Ubisoft y los que están haciendo que Ubisoft haga los Assassin's Creed que está haciendo. Porque la gente no sabe bien de qué va el Lore. Ahí mira la diferencia. Es el Lore tiene el Lore extenso pero ese Lore aplicado a la práctica sería por ejemplo el WoW. Igual Warrior Within peca de tener bugs pero te caga y no son sutiles. No he tenido bugs en WoW. Si ves la serie no he tenido creo que uno o dos no he tenido bugs. En PC no sé no hay bugs. A ver. Tengo que irme a la cuerda a esto. Aquí. Tengo que pasar de cuerda en cuerda. Si te miras los gameplays Dracu flipas. O sea no he tenido apenas bugs. Yo me he comido unos cinco bugs fácil. Sí, es posible que sea. Ubisoft en eso no va a cambiar. Nunca va a cambiar en eso. O sea es Doña Bug. Yo no he tenido bugs en Unity. Ve, mira Josemi en Unity no tuvo bugs. O sea tú fíjate. y a Josemi le gusta mucho Unity. A mí no me Unity como juego o sea lo que es juego la jugabilidad está muy guapa. Pero entre los bugs entre que la historia a mí no me hizo mucho utilín. No para mí no me no me Ya, claro o sea tú acuérdate cuando yo jugué Unity a mí es que había veces que no podía avanzar en las misiones porque se me bugueaba. A mí es que me estropeaba el poder avanzar en el juego. De Cyberpunk no puedo decir nada porque no lo he jugado porque no es que no me he terminado de llamar Cyberpunk. Ah y Ubisoft es la empresa de no te pongo reflejos lo de Watch Dogs. eso porque lo de los reflejos voy a llegar ahí mañana dale coño que tengo que pasar allí es porque Watch Dogs 1 no tiene reflejos y se hizo un meme pues Watch Dogs 1 está muy guapo yo lo he jugado está muy guapo tío o sea me gustó muchísimo me parece un juegazo pues no sabía tío el meme de los reflejos no me fijáis no me fijé tío no sé no llegué a fijarme en eso es que disfruté muchísimo el Watch Dogs lo disfruté muchísimo tío otra vez le he dado esta mierda por aquí o no es creo que por aquí no es no a mí por ejemplo el de la arena olvidada me pareció buena historia pero desperdiciada sí yo tengo dos problemas con la arena olvidada problema número uno la historia un poco desperdiciado que sí que no hay arena del tiempo es el mismo príncipe de Persia está metido con calzado entre la arena del tiempo y y el alma del guerrero vale sí pero la historia se podría haber aprovechado que te cagas y luego el gameplay yo creo que la cagaron mucho con el gameplay tío el intentaron meter un sistema de combate con demasiado enemigo y un combate demasiado básico para ser Prince of Persia yo pienso eso tío porque era apedrear la X el cuadrado el botón en el botón que lo ten que lo solga eso la dicen pero era apedrear el botón y empezar a pegarle a 40 enemigos en una pantalla y Prince of Persia no es así es mucho más divertido que eso joder tío a ver el parkour mejora muchísimo claro a ver normal que mejore o sea no llega mejor ahí es para matarlo eso seguro lo puedes congelar agua y usar el parkour hasta fue desafiante si si eso estuvo mira eso estuvo muy bien pero eso el sistema de combate porque es que yo soy yo es que era muy fan y sigo siendo muy fan del sistema de combate que pusieron en Warrior Within ah que esto es una mejora de vida cágate y mía te me estoy recogiendo creo que no estoy recogiendo todas las mejoras de vida pero bueno a mi me gustan los los juegos que tienen que son divertidos que tienen un sistema de combate divertido el Devil May Cry es muy divertido y por eso también le tengo muchas ganas al Ninja Gaiden porque lo veo y digo el sistema de combate me pone cachondo te lo juro mira que yo no soy de ninja de japonesada de esas no suelo ser me gusta más lo media soy más chaval que le gusta lo media pero me pone cachondo y quiero jugar el el Ninja Gaiden por ejemplo para no hacer esta gilipollas te vas a quejar del sistema de combate te vas a quejar espérate espérate me voy para atrás y me voy a tirar allí el sistema de combate quejate del de 2008 te la un enemigo a la vez el de 2008 era el de 2008 era un pulsar botones no era no sé el de 2008 era me y entonces es para donde es que oye me estás contando es para arriba es para arriba voy a coger arena mierda tío pero tío si es que no me puedo cubrir vale vale es verdad que cada vez que te caía te agarraba ella y te te devolvía al mismo sitio eso es otra era como no sé muy raro ahí allí van lo de no poder morir al extreme cabrón cabrón vale eso sí en eso artísticamente el juego era la poli se veía muy bien y era muy animado eso sí estaba muy bien en ese aspecto yo me acuerdo que me lo jugué en una 360 de un de un ex cuñado un equipo 360 y flipé con lo que era lo artístico flipé luego como que me fui aburriendo pero es por eso por combate que no podía morir pero me lo termine pasando ese juego yo creo que hoy en día me daría pereza pasármelo vale vamos a guardar por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez traguito de monstruo casi me mojo cuando vi el estilo de dibujo y los escenarios tela yo me lo pasé hace un año para el canal ¿lo tienen en el canal subido? echaré un vistazo tengo que me tendré que echar un vistazo sencillo ya me eso lo que es gráficamente visualmente como se veía el juego y tal me gustó bastante y la historia la historia tampoco estaba mal pero cabrón que le he dado pero si le estoy le estoy dando a volver a saltar tío joder me da un curai y ahora vale vale coño hola cuando empieza la serie de minecraft hardcore hostia hermano pues mira voy a hacer un servidor del minecraft para jugar todo ¿te imaginas? oye pues mira no sería mala idea en un futuro un servidor de algún juego así uy del Valheim un servidor del Valheim un servidor del Valheim con suscriptores me la comió mi lobo mi lobo mi lobo mi lobo a ver uff vale por cierto Dracu no sé si conoce el Valheim o sea vaya juegazo mira veniros veniros todos pa'ca porque no me voy a rayar con vosotros veniros no hay más tiene que haber más tío vale pues mira cuando terminamos con los Ninja Gaiden eh Josemi y yo vamos a empezar a jugar así en directo porque es un juego así de como te lo explico eh sería como un wow a lo mejor puede ser pero de vikingos mezclándolo con mecánicas de un juego mundo abierto no sé es que y es muy bueno tío es que no sé cómo explicárselo ahora es un survival no sé si eso mira algún trailer o lo que sea lo estoy jugando al chocas por ejemplo si como un MMO y nosotros lo jugamos piratilla en un servidor piratilla y nos lo vamos a comprar o sea queremos apoyar a ese juego nada más que porque what a esto es muy bien muy divertido nos lo pasamos Josemi y yo como niños chicos con otro juego que nos lo pasamos muy bien y yo creo que hasta el día de hoy últimamente de los juegos con los que mejor me lo he pasado es con el Sea of Thieves no sé si lo conocen el Sea of Thieves es otro igual otro juegazo el príncipe de Persia creo que está considerado una mezcla de los dos pero yo creo que más Hakalash pero es una mezcla por ejemplo este este príncipe de Persia si lo vería John más de plataforma pero el Warrior Within Hakalash nada más que por el sistema de combate si pero es un Hakalash de plataforma si yo lo definiría el Pop tiene mejor plataformeo claro pero básicamente es que Prince of Persia desde su inicio ha sido plataforma aunque el diseño de escenario es también una maravilla de los tres que he dicho a ver si estoy aquí guardando ya por supuesto por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez bebe mucho del Zelda creo eh Prince of Persia el segundo no bebe de Zelda ni de coña el uno te lo puedo comprar ¿estáis ahí? el dos no el dos no el dos que es una locura de joder ¿estáis ahí? ¡Fara! ¿estáis aquí? ¿dónde estáis? ¡quedaos ahí! me reuniré con vos ¿estáis ahí? estoy aquí dentro pero sube cabrón aquí hay más pared hermano tiene que estar la espada dura para romper una puta pared también tiene elementos de metroidvania más el dos metroidvania no sé cuál y yo me flipan se pasa gente por mi canal que juega videojuegos o sea y puedo descubrir cosas nuevas me flipa Prince igual Prince he jugado muchos juegos así antiguos y otro chaval que es que yo me meto cuando me meto en directos de que se el rubio por ejemplo yo no veo gente que tenga conocimiento de juegos como vosotros o como la gente coño la gente que se pasa yo no entiendo que voy no no me jimas más que voy para allá estoy nomás que rompiendo paredes por qué habéis tardado tanto la 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 matamos por acá no sé hermano hasta por su suelo tenía que venir así se define cuando ahora no puedo pasar por aquí pero luego sí sí claro me cago la puta yo 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 porque guarda alarma porque porque no entiendo entre que estoy leyendo y cabrón que asco hermano ¿dónde está ahora? joder que no eres Goku tanta teletransportación hermano pesado uuuh la cara ala muerto murió matado nada Ah, mira, 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 neta. Con la cara, ¿sabes? Si tuviera que poner nene en la saga, o bueno, o meme, ¿no? ¿Sería? Pondría la canción del Ultra Instinto cuando te pones la máscara. Yo tengo ahí lo del Ultra Instinto cuando me raide. Me acepto, a ver, me asusto porque tengo... Cuando me voy a quitar media vida. Que me da susto porque como lo tengo a tos, tío. Y no te lo esperas. Para, no te quejes más. Bueno, mira, esta es la escena del Remake. La que ponen en el trailer. Ahora la vamos a ver. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. No me dejes. Y esto. Está en la escena. Te lo ruego, no me abandones. ¿Qué me habéis llamado? Nada importante. Lo que sí importa es que sé cómo llegar a la Torre del Alba. Claro, el reloj de arena. De acuerdo. Pero esta vez quedaos junto a mí y prestad atención. No puedo pasarme todo el día buscando. Por cierto, tela que lloré cuando casi se nos muere Mutain Rossi. Hostia, ese momento. Dios, se me encogió el corazón ahí. Bro, bro. Es que te tienes que... No sé si te has leído esa parte en el manga, la de Mutain Rossi. La polla. ¿Para dónde ahora? Por aquí. ¿Para dónde? El interruptor está ahí. Vale. Venga. ¿Qué pasa si me meto en apuro si tenéis que venir a buscarme? Por favor. ¿Queréis decir que de verdad necesitáis mi ayuda? Sí. Ah, bueno. En ese caso. Es que, es que, es cabrona. Es que le gusta buscar la cosquilla. No te bugues ahí. Lo del viejo con el Ultra Instinto. Sé que está, pero no lo he leído. Hermano, te lo tienes que leer. Es una locura. Creo que hay vídeos por ahí con ese capítulo. Es una locura. Sí, aquí guapo. Y está haciéndole burlar a Farah, ¿sabes? Yo te lo digo, es una puta locura. Vaya, vaya capitulazo del manga. O sea, ojalá hubiera estado animado. Es increíble. ¿Estáis ahí? ¿Estáis seguros de que no os estoy entorpeciendo? De acuerdo, de acuerdo. Tontita. Tontita la Farah esta, tontita. Pero, pero, pero. ¿Qué te has pasado de huertas? Que yo no te digo. Gracias. La sala del conocimiento. Me da una pereza tener que pelear con tantos enemigos en este juego, hermano. En el otro, en el otro lo disfruto, o sea. ¡Sangre! Me pueden venir 500. ¿Qué les doy a toque? De acuerdo pues, encontremos la sanidad. Ahora ponte a pensar esto. Yo empecé jugando el 2 y luego el 3. Llegó la Farah del 3 y dije. ¿Qué coño es esta tía? ¡Oh, tía! Yo que fue 2, 1 y 3. Tía, qué paranoia. ¿Qué cojones? ¿Qué tanto dijiste? ¿Qué cojones? Fara, Farah, Farah, Farah y Yu. Tengo 3 encima. Escupe flecha. Vale, ahí me acabo de salvar. Y siempre estoy con la puta misma vida. Ay, no entiendo. ¿Qué coño es lo que hago? Me cago en todo tu santa nación. ¿Me dejáis, por favor? Que se va. Cojones. Ala. Ahí. Ahí estamos. Así. Así. Así sí. Ya. No, no. Ya no. Hombre, hombre. No me van a dar esa satisfacción. Es vacío. Tengo uno. Otro. Otro. Para, ¿cómo lleva este...? Vale, yo te lo rimaré. ¿Ya? No me jodas otra... ¿Otra ronda, tío? Joder. Bueno... Ah, que me han matado. No. 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 Vale. Hermano. Tu puta madre. No. Me ponéis negro. Muy negro. Cojones. No. 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 Apareció un pincho moruno Por la cara Uy, Jimero aquí No quiero pelearme de mí Uy, Jimero, jugando el remake con el combate Del dos Benny puto Total, va a ser así La sala del conocimiento No me has explicado por qué Apareció un pincho moruno ahí por la cara No lo entiendo Yo estaba peleando y de repente Pincho moruno Encontremos la salida Que calor hermano, nada calor Nada mucho calor Ah, que no saca la espada Y yo aquí haciendo Aquí recoge harina como si no hubiera Mañana, tío ¿Y qué hacen las mierdas eso? ¡Dios de la santa! ¡Pollea! Hola Por lo menos sabemos que a Fara no la tenemos que Acercar a los pinchos Porque parece ser Que le gusta estar Pinchado Así que no Hermano, si te han quitado media vida de una hostia ¿Qué estás haciendo? Y ahora me pega un flechazo Y encima Perdona Hermano Si me clavas una flecha En todo el pecho Y me mata Ah, perdona Te he matado And the tie Mamá por culo Vení Tiene un imán Para la estupidez Y para los pinchos morunos Ni me quilla No ¿Para qué van a terminar ya de sacar bicho? Me cago Vale Si os matáis entre vosotros Hermano Me hacéis hasta un favor Socorro Ahora voy Hala Me cargas tú de tu DC Pero Si, tú sigue Ojalá tirara 500 flechas Te lo juro Vale Pues ya vale Hemos terminado el combate Me chupa Me chupa la sangre Cada combatito de esto Ve mira Una rajita Para ti Hay una rendija Allá voy Venga Ánimo Dijo amor mío De eso estoy seguro No lo he soñado No lo he soñado O eso creo Aunque si se piensa bien Es muy natural Su reino ha sido conquistado No posee nada en el mundo No tiene a nadie Que la proteja Me necesita Lo percibo En su forma De mirarme Solo tendría Que cogerle la mano Para que fuera mía Pero ¿Por qué estoy hablando solo? Acá era un rayado Hermano Estoy aquí arriba ¿A dónde? No puedo mirar Porque la cámara No me deja Te apuntaste para luego El canal del homenaje Ya habla Solo Está loco Sí, sí A ver Lo tengo apuntado Creo que lo seguí Así que Easy Si no posee Busca ya está Otra espadiña Buah tío En el Cuando reservé el remake Daban Daban las espadas Originales Tío Para que te las pusieras Creo que se podían poner Como esquina O lo que sea Tocho eso Habla solo Se está enamorando De una tía Que la acaba de poner verde O sea Este era mi mantra En la más guay Se ha tomado Cuatro cubatas Y ya va Loco Tío 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 Tío